Yo soy de las que creen que hay un solo formato de escuela porque hay un solo tipo de sociedad, ¿no? Hay una sociedad para chicos con síndrome de Down, hay una sociedad para chicos con síndrome de Tourette. Cuando salgan a la calle se van a encontrar con una realidad que por ahí no vivieron dentro de un espacio donde creemos que los iguala. Y en realidad nadie es igual a otro en el que lo mandemos a una escuela especial, digo, para discapacidad intelectual no hay un chico con síndrome de Down igual a otro chico con síndrome de Down. Con lo cual, yo soy de las que apuesta que la escuela es la sociedad de miniatura, ¿no? Chiquitita. Y ahí es donde puede aprender todo lo que necesita para incorporarse. Luego para salir y tener una vida realmente plena e independiente, ¿no? Con autonomía. Ahora, no puedo juzgar a nadie, cada uno vive su proceso como puede. Si yo tengo que dar un consejo, lo voy a dar desde el lugar de mamá. Con lo cual es tan subjetivo como mi propia historia de vida. Entonces lo toman o lo dejan, pero no se juzga. Yo aprendí en mi recorrido con Catalina a diferenciar cuando tomaba una decisión para mi propia comodidad como mamá y cuando tomaba una decisión pensada en Catalina. Si yo tomo la decisión de la educación especial porque creo que realmente es el lugar donde mi hijo va a ser feliz, bienvenida a esa decisión. Si yo tomo esa decisión porque estoy cansada de luchar contra las negativas del sistema, porque estoy cansada de esperar que mi hijo evolucione al ritmo de los demás, porque estoy cansada yo y ahí yo me lo cuestionaría. Yo aprendí a correrme de mi propio sufrimiento. Vamos, qué es lo que me incomoda a mí y qué es lo que le incomoda a mi hija. Y yo no soy la protagonista. Obviamente como papás sufrimos, pero no nos pasa a nosotros, le está pasando a ellos. Entonces tenemos que pensar en función de ellos. Qué va a ser lo mejor realmente para ellos, más allá de nuestra zona de confort. Y a veces hay que correrse de la zona de confort. Si reclamamos un cambio, el cambio tenemos que protagonizarlo y correr los riesgos. Yo también, y si me permitís decirlo, que yo no creo que los argentinos, la sociedad argentina sea una sociedad que discrimina, que no tiene empatía, que no hemos sido visibilizados porque abunda la indiferencia. Yo creo que no es que son indiferentes. Lo vivís con mi hija, yo creo que no saben cómo acercarse. Y entonces ante el miedo a incomodarte, porque a veces piensan preguntar qué tiene, qué le pasa, piensan que tal vez es incomoda a la familia, prefieren alejarse. Entonces mi actitud en ese sentido fue ocupar todos los espacios que podía con mi hija para visibilizarla. Y de esa manera tratar de informar e involucrar al otro. Primero con el jardín común, con una nena que no tenía ningún tipo de posibilidad de incluirse en un jardín común, porque además tenía riesgo de vida, era muy delicada su situación de salud para llevarla a un jardín común. No solo por su discapacidad severa, sino por su estado de salud, que era absolutamente delicado y corría riesgo. Y la verdad que era un riesgo también para el jardín recibirla, porque cualquier cosa podía pasar. Así que admiro a las maestras que igual la admitieron dentro de la escuela, porque asumieron el riesgo. Pero al margen de eso, mi idea era poder visibilizarla y poder transmitirle toda mi experiencia a las familias que también incorporaron a Catalina. Con los chicos no necesité nada, los chicos se encargaban solos. Los chicos no nacen con prejuicios. Y fueron los primeros que aprendieron a leer a Catalina, a comunicarse con ellos, con una naturalidad. Acá había que educar a las familias para que esa naturalidad siguiera siendo real dentro de sus casas a la hora de hablar de Catalina. Y estuvo buenísima esa experiencia, porque las familias se abrieron, escucharon, se involucraron. Y hoy que ella ya no está, estamos hablando de sus compañeritos y son adolescentes de 16 y 17 años. Cata ahora cumpliría sus 17 años. Sigo en contacto con varias mamás y amiguitas de Cata y otros que, bueno, ahora que salí en los medios, hasta me buscaron por Facebook y se acordaron de Cata y había sido compañera de sus hijos. Y realmente todos coinciden en esto, ¿no? Cómo transformó su mirada. Entonces hay que animarse a contar, a presentar en sociedad, a ocupar todos los espacios. Y enseñarles a no tener lástima, porque cada uno vive su propia realidad. Y son tan grandiosos, es tan grandioso el trayecto que hacen nuestros hijos, que uno tiene que ir por el valor agregado y logra que la gente termine admirándolos.